Bueno, pues, Madame Chauché, como sabe usted, responden a todas las inquietudes a través de la correspondencia, oyentes y oyentes femeninas, sobre todo, que tienen problemas relacionados con sus amores. ¿A cuántos matrimonios no habrá casado Madame Chauché a través de su palabra, bendita palabra? Madame Chauché, ¿qué dice este hombre? Vamos a hacer largo esto, porque veo que vamos gorditos. Sí, vamos a hacer largo. Habla Madame Chauché, silencio, por favor. No, hoy por estar en vísperas del día de los enamorados, Luis. Sí. Este día de los enamorados del corte inglés, vamos a dar lectura a la carta de una enamorada que escribe a Madame Chauché los siguientes términos. Bueno, por favor, música de ambiente para Madame Chauché, por favor. Sí, música apropiada, sí. Por favor, Luis, ya puedes dar lectura a esta carta que nos envía desde Famagusta, afirma Clavellina Pijotas. Sí, déme la carta, yo he colaborado y además cómo le agradezco que me permita colaborar en su espacio, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Dice así, Madame Chauché, ante todo le pido perdón por mi pronunciación, pues soy chipriota, nacida en Famagusta, y mi idioma es el chiprionés, aunque hablo un poquito el segoviano, pero muy poco. Solo sé decir acueducto, Juan Bravo y Casa Duque, y todo lo demás, todo lo hablo en chiprionés. Si alguna cosa no entiende, ruego me disculpe, Madame Chauché. Paso a mi consulta. Un poco de música. Un poco de música, por favor. Y dice, no lo entiendo demasiado. Responde Madame Chauché. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice, Monse Pijotas? ¿Qué es lo que usted cree, Monse Pijotas? No comprenda bien, en español. Monse Pijotas, no tiene una idea de tripe otra. El señor de Lón, que tampoco tiene poñetero, de lo que está leído. Y dice, no importa, es que está, ¿o le coche, qué poñete? ¿Qué es lo que usted dice, Monse Pijotas?